La verdad sí sé cómo voy a empezar este vídeo, pero quiero decir que no sabía cómo empezar este vídeo para dar la ilusión de que estoy haciendo algo random como intro. Así que bueno, hoy vamos a reaccionar a mis... Este canal lo creé en 2014, ok. Foxy, yeah! Ok, el vídeo ni tenía sonido, eh, ok. Pero vertió... What the fuck? What the fuck? Ojo! Nah, hermano, Golden Freddy estaba vomitando arcoiris. Hermano, le cayeron mal los tacos, ok. ¿Por qué? Hermoso. Esto lo escribió Foxy, claramente. Ok. Foxy Revenge, o sea, venganza de Foxy. Hermano, ¿realmente explicaba los títulos? Ok, Foxy andaba bien vengativo, eh. Nah, hermano, tenía el mejor garfio del mundo. ¿Quién es esto a la bestia, brother? ¿Por qué hice esto cuando era niño? ¿Por qué? ¿Corre? Eh. Foxy Revenge. ¿Y nosotros qué, Foxy? ¿Qué crees que nos sentimos de...? ¿Qué...? ¿Qué...? ¡Jajaja! Brother, what the fuck? Era muy canon de niño. ¿Primera noche de Ramiro? Five Nights at... At For Real. For Real, man. For Real. Cinco noches en For Real. Ramiro. O sea, yo. Ok. Primera noche uno. Ok. Chequen las cámaras. Escopeta. Ok. En fin, ese Frey sabía una escopeta. Vengan. Hermano, se convertía en Doom de la nada. Dere, Dere, Frey. ¿Por qué ponía Luigi, brother? Y luego todavía era Ouija, ¿sabes? O sea, no es Luigi. Es Ouija. No, hermano. Realmente quería usar la función de cubeta y terminó haciendo otra cosa. Cinco de la mañana. O sea, cinco de la mañana. Acá aprovechaste que el video no tiene sonido para hacer mis propios sonidos especiales. ¡Sparta! Ok, le metí una patadota. A ver, a ver qué dice. A ver, a ver. ¿Suscribe o dejo de hacer animaciones? ¡Ojo, eh! ¿Se suscriben o yo dejo de hacer animaciones y videos, eh? Más me di que se suscriban porque, hey, voy a dejar de hacer animaciones. No quieren que deje de hacer animaciones, ¿verdad? No quieren que hasta aquí quede el legado de Ramiro, ¿verdad? ¡Ah, qué susto! Hermano, ¿por qué dibujaba Elmo? Brother, me da cosa pensar por qué dibujaba los animatrónicos. Es como si se estuvieran metiendo perico a la bestia. Ojo, Foxy Historia. Literal, este video lo robé. O sea, este video ni siquiera lo hice yo. ¿Sabes? Nada más descargué. Es más, ni siquiera descargué el video. Ni siquiera lo descargué. Me puse a grabar el video. O sea, y ni descargado, ni lo edité. Nada más abrí el programa de grabación. Literal, era una aplicación con un botón gigante rojo en medio que dice grabar. O sea, básicamente. Le picaba grabar. Ponía YouTube. O sea, ni editaba. Y luego todavía sale el canal de quién es el video, ¿sabes? De que Foxy the Pirate. Así, ¿sabes? A la vez temía los videos de antes de Fanny's and Freddy's. Fanny's and Freddy's. Foxy doesn't like to eat. Fanny's and Freddy's. Troll Palace. Fanny's. The Final Night. Ok. How to make Fanny's and Freddy's not scary. Ey, qué buenos tiempos, eh. Ok, pero bueno, sí. El punto es de que... O sea, ni lo edité. Ni me molesté en arreglarle ni nada. Solamente me puse a grabar, ¿sabes? Y para empezar... Estaba tan menso... Ya, sí, subele el sonido. Ok, igual el... O sea, ni se escucha el video, ¿sabes? Y lo chistoso es que en este tiempo era de que se juzgaba tanto a Foxy por lo de la mordida. Que esta animación literalmente es una parodia de que por haber hecho la mordida lo meten al bote, básicamente, ¿no? Ok. Literal. No sé. No. Returgo. Una animación como... Como explicando el origen de... De la ropa y el garfio de Foxy. Out of order. Ok. Ponemos pausa. Ojo. Ojo. Ojo que ponemos Clash of Clans, ¿eh? Ponemos... Ok. ¿Y por qué el celular tenía modo coche? ¿Qué es eso, la bestia? Ese ha sido el epiquísimo e imperdible video. Que literalmente... Esto es los media, ¿eh? Esto es los media. Deberían de verlo este video cinco veces y compartirlo con todos sus amigos, ¿eh? Porque esto es los media. Este... Pero sí, básicamente quería hacer una reacción, ¿no? Para que vieran la creatividad de un Ramiro hace nueve años, ¿no? Que yo era increíble haciendo animaciones. Y recuerden, suscribanse. Si no, voy a dejar de hacer animaciones, así de simple. O sea, va a ser su culpa, realmente. O sea, si yo me voy a la quiebra, si yo mañana ya no tengo casa, realmente va a ser su culpa. Bueno, este ha sido Ramiro. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete. Bye, bye. Chau.